Cuando decides que estás viviendo en una ciudad o en un país y quieres mudarte por X o Y motivo, ya sea por trabajo, porque quieres buscar nuevas experiencias, porque sientes que la vida en ese lugar donde vives quizás no te llena, por muchas razones tú puedes tomar esa decisión y en algunas ocasiones a la familia no le gusta que tú tomes esa decisión. ¿En algún momento de la vida tú tuviste que tomar esa decisión, Omar? Todo el tiempo. Yo me he mudado en uno, dos, tres, cuatro ocasiones. ¿Qué es lo más difícil de eso, Omar? La incertidumbre. ¿De qué va a pasar? Quizás en un lugar donde ya estás en tu zona de confort, pero hay algo que te dice vete para el otro lugar que hay algo mejor. Sobre todo cuando ya involucra a los hijos. Cuando estás solo con tu pareja no hay lío porque vives debajo de un puente, pero ya cuando tienes tu hijo, moverlo de un lugar a otro lo estaré haciendo bien y hay que cruzar los dedos y encomendarse a Dios. Así es, así es. Y fíjense que viniendo entonces de una cultura latina, tenemos la tendencia a siempre querer tener a la familia juntita, cerquita. Sobre todo aquí en Panamá, que es un país pequeño, en donde estamos acostumbrados a que aunque vivamos unos en una ciudad y otro en otra, siempre nos podemos ver los fines de semana, viajamos, nos vemos, nos hablamos. Las comunicaciones hoy en día también facilitan eso. Pero cuando ya estamos hablando de vivir en otro país o cuando estamos hablando de que vives en un país grande y entonces los miembros de la familia viven en ciudades separadas, entonces si es una cultura latina, la familia puede sentir como que bueno, quizás estás tomando esta decisión y es como ser desleal a la familia.